A una fiesta de cumpleaños de Madeleine Osterly y yo recordaba, en todo caso se decía en ese momento que Madeleine había dado dinero a las campañas de Keiko, ¿no? Era algo que se decía, no sé si sea cierto o no. Entonces dije, cierto vínculo puede haber ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a la fiesta y está Keiko, no? Yo me cuestionaba. Claro, qué loco, o sea, vas a comer... O sea, porque uno se puede encontrar con gente distinta en esta ciudad, dice, yo de repente no comparto con esta persona. Pero hay de todo, pero creo que Keiko Fujimori es un ejemplo bastante extremo de lo que yo no quisiera nunca cerca de mí, ¿no? Entonces pensaba, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy ahí, no? Y hay un cuchillito de queso de esos que no cortan. Y bueno, la historia está en el libro, la voy a ir a leer ahí. Rosarían mientras somos caníbales ambos juntos. Y agarraría uno de esos cuchillitos de queso sin filo y me...